Y continuamos con mucho más en Acción BTV, nuestra gente hoy en el segmento Manos Hondureñas. Yo me siento pero contento, a mí me encanta cuando emprendedores, catrachos, se pueden distinguir de de repente productos que son extranjeros y que vienen aquí al país. O sea, compremos lo nuestro, usemos lo nuestro, sintámonos orgullosos del talento. Yo quiero que, miren, esto está increíble, ya vamos a ver una toma abierta de un producto que es un calzado 100% catracho, hecho con manos hondureñas, así como usted se lo imaginaba, como en un tallercito chiquitito, donde está ya el señor, canocito, sin camisa, por el calor grande, que está trabajando, y está armando esto para que usted pueda usarlo con estilos totalmente únicos, estilos nuevos, estilos que usted no va a ver en una tienda normal. Usted puede conseguirlos solamente en Hecho en Casa HN. Yo quiero darle la bienvenida a mi invitada especial, yo le digo especial porque ella a mí me trata, yo digo, mejor que un hijo, pues, Saraí. Mucho gusto, un placerazo, y gracias por acompañarnos hoy en el estudio de Acción BTV, nuestra gente. Bueno, yo ya di una pequeña introducción, cuéntenos en sí, ¿qué es Hecho en Casa HN? Bueno, muy buenos días, ¿verdad? Primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad, también a ustedes, porque nos abren las puertas para poder mostrar, pues, el producto, como usted dijo, 100%, hondureño, ¿verdad? Orgullosamente le digo que es algo que a nosotros, pues, nos saca, como dicen, la garra, ¿verdad? Hecho en Casa, nace realmente en el corazón de dos personas muy luchadoras, ¿verdad? Y, más que todo, el objetivo es poder mostrar el producto que se puede elaborar por manos hondureñas. Sara, yo tuve la oportunidad de poderles acompañar, y es más, he tenido la oportunidad de poder usar el calzado de ellos. Yo voy a agarrarlo, porque estos señores, esto es, eso es puro cuero. O sea, es un zapato que usted lo va a usar, y no le va a salir como esa, yo digo, espumilla, que le, que llueve y le, tres puestas, y el calzado ya no sirve. Es un calzado, la verdad, con un acabado muy fino, y un detalle muy fino, y sobre todo con una gran variedad, Saraí. Variedad, sí, así es. La verdad es que la especialidad en sí es el cuero, ¿verdad? Como usted se fija, pues, estos dos son tipos de cueros muy diferentes, ¿verdad? Ya este otro material le llamamos camusón. Y, bueno, la verdad es que todo el zapato es vendido. A la, sí, sí, a la persona le gusta mucho, hemos realmente llegado al corazón de las personas, ¿verdad? De que colaboran y que, bueno, les agradecemos en público a toda nuestra clientela. Sara, y ustedes me comentaban que apenas tienen ni el año de haber arrancado con este proyecto. Sí, no tenemos ni el año, ¿verdad? Pero sí, hemos visto que, si ustedes fijan, en nuestra página, pues, hay bastantes seguidores. Tenemos ya más de 40 mil seguidores por páginas de Facebook. Y eso nos indica a nosotros que realmente, pues, estamos llegando, pues, al corazón y a los pies. A los pies, sobre todo, sobre todo. Sí, a los pies. Y miren, vean esto, interesante. Por ejemplo, vaya, de repente usted está en su oficina y no tiene chance de poder salir. Ellos, bueno, la verdad que su sistema de ventas es vía WhatsApp y vía Facebook. Si usted no puede salir, ellos le iban el calzado a su oficina. Así es, sí. ¿Cierto, Rosarín? Así es, sí. Por ejemplo, a domicilio, le decimos, ¿verdad? Tenemos entregas a domicilio, gratis, ¿verdad? Dentro de nuestro, de nuestra vía capital, Tegucigalpa, pero también hacemos entregas a nivel nacional. ¿Verdad? El cliente, pues, ha tenido en bien darnos la confianza de poder nosotros llevarles el producto y ellos generan un depósito a nuestras cuentas de banco. Ok, y si de repente yo, bueno, yo le digo, mire, yo calzo 8 y medio y ahí no me queda. ¿Me llevan pares extra o yo puedo cambiarlo? ¿Puedo tener esa facilidad? Sí. Por ejemplo, nosotros manejamos bastante lo que es las tallas hondureñas, perdón. Por lo general, el cliente nos dice 8, 9, pero nosotros ya manejamos las tallas hondureñas y sabemos que el 8 es 40, el 9 es 41, sucesivamente así. Pero si a un caso a un cliente no le quedara, entonces nosotros le hacemos cambios. Y incluso le llevamos varias tallas y así él puede medírselo y escoger. O sea que entonces vaya, yo en vez de ir a una tienda y decir yo quiero este par de zapatos, yo mejor los llamo, los contacto y les digo, chicos, de hecho en casa yo quiero un estilo de zapato así, 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 que las costuras sean por este lado y no por el otro. ¿Pueden hacérmelo? Se puede. O sea que es un calzado personalizado. Sí, se puede personalizar, claro. Hay clientes que nos han dicho allá, por ejemplo, fíjese que necesitamos que, por ejemplo, vaya, nos hagan este, pero lo necesito con una plantilla determinada o de otro estilo. Entonces nosotros con gusto, claro, le concedemos ese deseo al cliente. Sara, mi compañera me decía que, ¿qué pasó con el calzado para dama? O sea, ellas están locas por poder usar su calzado. Bueno, es que como el calzado de dama es un proceso un poquito más, un detallito, para un detallito más minuciosos, pero sí estamos en planes de poder elaborar zapato de dama más adelante, ¿verdad? Como le digo, pues estamos iniciando y entonces más adelante sí, ¿verdad? Está en poder fabricar zapato de dama y de niño también. Compañeros en el máster, yo no sé si me van preparando unas imágenes que hay ahí para que más o menos miremos cuál es el proceso en el que se elabora esto, porque yo, como le digo, tuve la oportunidad de poder estar en el taller. Sara me decía, mire, es un relajo, tenemos envíos para todos duras ahorita, no venga. Pero es que, pucha, ya estaba ahí y ellos están ubicados en el centro de la capital. Ustedes saben lo que es meter en el centro, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, ni modo, voy a ir. Pero cuando yo llegué, estaba como lo que les decía, ¿no? Lo típico, el señor ya de edad, con sus pupilos, porque ellos tienen ahí sus pupilos, que están trabajando desde que arrancan, el uno no se sienta y el otro no se para, me decías. Sí, así es. Ellos desde que inician su día de trabajo hasta que lo terminan. Son personas que les gusta lo que hacen y eso es importante porque se ve ya en la, por ejemplo, ya en la culminación del producto. A ellos les fascina, yo pues gracias a Dios con ellos tengo bastante cercanía y yo los admiro. Y no solo a ellos, sino que a muchos hondureños que, ¿verdad? Están en ese tipo de trabajo artesanal, porque lo hacen exclusivamente con sus manos. Oigan, pero yo, como les digo, yo sigo impresionado, señores, del acabado del calzado. O sea, es un acabado totalmente muy fino. A mí, bueno, yo sigo siempre como bien, me sigo rollo, como dicen, ¿verdad? Por eso, pero yo me pongo en eso como lava. Don José, ¿cómo se llama? Don José, ¿cómo se llama? Don Freddy. Don Freddy, le mandamos un saludo a Don Freddy, si nos está viendo. Te debe estar pegado ahí, full, full. Vete, ve ahorita. De la satisfacción del hacer un calzado, ¿verdad? Para otra persona que se sienta realizado. Y me decían ayer también que qué bonito es que el cliente reciba su calzado y se siente satisfecho. Y posteriormente a eso, les envíen mensajes de agradecimiento. Sí, así es, sí. Esa es la mayor satisfacción que tenemos nosotros, que cuando ya el cliente recibe el producto, entonces ellos inmediatamente, gracias, está muy bonito, muy bien fabricado, muy buen material, ¿verdad? O sea, incluso muchas personas que conocen el material de zapatos nos han dado esos elogios. Correcto. No, y ahí podemos ver ya cómo están elaborando el producto, cómo desde cero se empieza a realizar el producto. O sea, aquí están usando material 100% catraco. 100% hondureño. Aquí no hay nada de otro lado, ni nada... No, no, realmente nuestra idea es promover tanto el material hondureño para que las personas puedan ver y comprobar que sí se puede elaborar un producto de calidad, ¿verdad? Y un producto también accesible, porque es un precio muy accesible. Saray, ¿hasta el momento cuántos diseños tienen ya? Pues, más o menos tenemos unos, entre unos 12, 14 diseños. Sí. Pero la idea es cada mes estar por lo menos fabricando nuevos estilos, ¿verdad? Para que la persona pueda, por ejemplo, el cliente que ya no ha comprado y diga, no ya tengo esos, ah, bueno, este es este nuevo estilo, ah, eso no lo tengo, eso sí, por favor, mándelos, que están bonitos. Usted nos decía que tenían la modalidad de venta día WhatsApp y día Facebook. Sí, así es. ¿Solamente así? No, también por, por ejemplo, clientes que llegan, ¿verdad?, por mayoreo. Hay gente que le gusta llegar mejor al taller, ¿verdad?, y decidir el estilo, el color. Y, como le digo, manejamos también escalas de precios, ¿verdad?, para las personas que quieran comprar ya por mayor, ¿verdad? Y tenemos precios que ustedes pueden usar para poder revender. O sea que si yo tengo un negocio y, póngale, que yo quiero poner calzado y llevarme un estilo diferente que no sea común, yo puedo contactarlos ustedes y ustedes me van a vender a mí al por mayor con un buen precio y con un producto totalmente buenísimo. Sí, claro, claro. Y si yo quisiera un estilo único, o sea, exclusividad. Sí, ya hemos hecho. Ya. Ya hemos hecho, gracias a Dios, hemos hecho estilos exclusivos, ¿verdad? Personas que nos dicen, como le digo, lo quisiera de este color o lo quisiera en este tipo de plantilla. Y, pues, gracias a Dios, la gente ha quedado satisfecha. Ok, perfecto. Bueno, yo voy a hacer algo. Vamos a continuar hablando de lo que es el calzado, pero quiero hacer algo. Porque he hecho en casa, es, es, vienen, vienen, vienen con todo, pues. Y ellos nos traen dos pares de zapatos para obsequiarlos. Entonces, vamos a abrir una modalidad. A partir de ahorita, vía WhatsApp, ¿lo hacemos vía WhatsApp, compañera? Vía llamada lo vamos a hacer. Vía llamada. Entonces, vamos a hacer algo. Usted va a llamar por teléfono y le van a tomar sus datos. Al final del programa, nosotros vamos a hacer la rifa. Usted puede llamar porque quiere el par de zapatos para su esposo, quiere el par de zapatos para sus hijos, qué sé yo, no sé, para quien usted quiera, para que quede cachetón hoy en día. Entonces, llame por teléfono, dé su nombre, y nosotros al final del programa, unos minutitos antes de esto, vamos a tomar esos minutos para poder hacer la rifa. Eso va a ser hoy. Hoy, señores, hoy usted puede ir entrenando. Puede ir bien chaineado con zapatos totalmente hondureños y de muy buena calidad. Entonces, ya empieza a llamar de sus datos que nosotros al final vamos a hacer, ¿cómo se llama la rifa? ¿Y usted puede escoger el diseño? Sí, claro que sí. Puede escoger el diseño, e incluso si a un caso no estuviera la talla aquí, pues nosotros podemos contactar, bueno, nos puede contactar para que nosotros podamos elaborarle la talla de la persona que se va a ganar el zapato. ¿Sabes qué más puede pedir? Pues lo que le digo es que nosotros venimos con el... Y a mí lo que me gusta de los amigos de Hecho en Casa HN. Cuéntenos cómo los pueden buscar. Sí, estamos, bueno, en la página de Facebook, ¿verdad? Hecho en Casa HN, ¿verdad? Y también a los números de teléfono, ahí aparecen en la página, 98383380, que con gusto yo personalmente les atiendo. Y créanme que para nosotros es un honor. Siempre yo digo, atender al cliente para nosotros es un privilegio. Claro, ustedes están ubicados, ¿dónde? Ahorita estamos ubicados en el centro de Tegucigalpa, ¿verdad? Dos cuadras abajo de la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Esa es una de las direcciones. Y la otra es Antigua Casa Presidencial, dos cuadras abajo, antes del puente Soberanía, esquino opuesta a la Escuela Francisca Rey. Ok, perfecto. Bueno, ya ustedes ya pueden, ya estoy escuchando que se nos ha parado de sonar. La gente está, llama que llama que llama, pero es que es la oportunidad de que usted se pueda llevar un par de zapatos totalmente nuevos. Un buen par de zapatos, eso sí, un muy buen par de zapatos. O sea, esos zapatos, ¿cuánto más o menos duran? Bueno, yo por lo menos, yo tengo los míos, le ha dado duro. Así que, pucha, son muy buenos. Pero más o menos promedio, ¿cuánto es la durabilidad? Bueno, eso mismo le preguntaba un cletis, ¿cuánto dura estar ahí el zapato? Bueno, mire, depende de cómo usted también lo cuide. Claro. Pero créanme que el zapato dura por lo menos un buen tiempo, hasta que usted vuelva a comprar otro. Le salen como las comillas que yo decía. No, 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 no. No, y en efecto, porque yo ya las he probado, ok. ¿Me sale este WhatsApp también? Vamos a ver si podemos darle lectura al mensaje de WhatsApp. He estado desconectado, pero yo estoy emocionado con estos zapatos, porque la gente, la verdad, tiene que saber que es, pucha, me decía también que tenían como envíos en todo el país, ¿verdad? A nivel nacional. ¿A nivel nacional? Sí, a nivel nacional también tenemos envíos. Y ya, pues, dentro de, yo creo que ya para este fin de semana ya tendremos un punto de venta en el Paraíso, ¿verdad? Y próximamente estaremos en San Pedro Sula, ya con punto de venta allí. Ok. Sara, ¿qué precio tiene este sacado? ¿Son caros o son...? Bueno, para la calidad, al menos yo los considero con un precio muy accesible. ¿Cómo? ¿Verdad? Muy accesible. Ok, perfecto. Sí. Ok, entonces usted puede hacer, más o menos en cuanto, digamos el precio, ya la gente ya... Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Bueno, está bien. Bueno, por ejemplo, el burrito, este tiene, ahorita, últimamente ha tenido bastante demanda, ¿verdad? Porque es 100% cuero, y ese ahorita lo tenemos con un descuento del 15%, que queda 750. 750. Sí, y es cuero, 100%. Definitivamente. Sí. Eso es como más para trabajo, ¿cierto? Bueno, la verdad es que ahora, como todo está de moda, lo usan. Sí, la tendencia del burrito ya... Sí, del burrito. Ha pegado mucho. Así. Ok, ese entonces es 750. 750. Ok, perfecto. Vamos con los demás. De repente la gente de oficina, o la gente que le gusta dar, casual. Casual. Por ejemplo, todo lo que es gamuzón, como le decía, ese material así lo llamamos nosotros gamuzón, ¿verdad? Ese así, 550, y el cuero así, por ejemplo, eso le llamamos nosotros, ese le vale 650. Ok. Me preguntan, me dice, si tengo un evento y quiero hacer unos zapatos, ¿ustedes me pueden hacer unos zapatitos para niños? En la casa yo tengo una reunión especial. Bueno, en sí, para niños todavía nosotros no manejamos las hormas. Ok. ¿Verdad? Ahorita solo para caballeros. Ok, entonces hablamos de adolescentes y caballeros. Caballeros, porque recuerden que las tallas del 37 al 39, 40, todavía hay niños, decimos nosotros de 15, 10 años, que ya las usan. Ah, no, claro. Sí, verdad. Y ya las tallas del 39 al 44, ya sí son tallas para adultos. Correcto, ya para adultos. Ok, perfecto. Entonces, si usted, bueno, ya el niño no se puede, pero si usted caballero va para un evento y quiere ir bien chaiñado y quiere ir, mire, belleza como yo digo, llame a los chicos de este en casa para que le puedan elaborar su calzado. Yo ayer preguntaba incluso, como está bien de moda por lo de los tacos de fútbol, si usted quiere poner el nombre, y me decían, sí se puede, sí se puede poner el nombre también. O sea que aquí todo es permitido. Sí. Siempre y cuando estén nuestras posibilidades, lo hacemos. Y tratamos de que si algo no se puede elaborar, mejor le decimos al cliente, ¿verdad? Lo que se puede y lo que no. Lo que está en este alcance lo hacemos con mucho gusto. Ok, me preguntan las damas, a futuro, a futuro, a futuro, por favor, por favor, ¿va a haber calzado para damas? Sí, a futuro, ¿verdad? Hay muchos proyectos, como le decía la vez pasada a un señor, este, somos una empresa ahorita pequeña, pero sí con gran corazón, ¿verdad? Y con una gran ambición. Y es llegar, claro, tanto a damas, niños, ¿verdad? Para que todos, pues, puedan lucir nuestros zapatos, nuestros productos. Yo digo, yo digo, Sara, que de repente ustedes se fueron por la línea de varón porque es mucho más sencilla. Yo me imagino que cuando usted, bueno, la dama, lo que nos ha tocado donar de compra, las damas se prueban 60 mil pares de zapatos. Imagínense que se lo llevan a su casa y le llevan 15, y los 15 no le quedaron y no le gustaron. Entonces, no se puede. O sea, les decimos entonces a las damas que, o sea, ustedes se miran bonitas con cualquier calzado, no hay necesidad que estén con tanto relajo. Pero lo que pasa es que la mujer por lo general es más exigente, ¿verdad? Lo digo porque soy mujer. Y a veces uno siempre quiere lucir que un zapato con un pantalón o con una camisa determinada. Pero el hombre, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros solo llevamos el par de zapatos y se lo mire, este dice. Gracias. Ok, perfecto. Ahí está todo. Bueno, miren, en estudio no deja de parar. Usted puede seguir llamando. Vamos a abrir, creo que hasta las ocho y media para recibir llamadas y para poder anotar, ¿cómo se llama? Los que están participando en este producto tan, tan, pero tan genial. Y es mucha gente, en serio, es mucha gente. Esto va a estar increíble. Así que ya saben que los chicos de Hecho en Casa los pueden buscar en sus páginas de Facebook como Hecho en Casa H&M. H&M, sí, así es. ¿Y el número de teléfono? 98-38-3380. ¿Otra vez? 98-38-3380 es nuestro número. Ok, perfecto. Y ya aparecen también en pantalla los teléfonos para que puedan comunicarse con ellos y así poder diseñar y poder escoger uno de estos zapatos que son los mejores. Yo le agradezco, Sara, infinitamente por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Ya saben que está en su casa. Al final no se mueva. Como les digo, antes de irnos vamos a estar rifando dos pares de zapatos. Así que gracias por haber estado con nosotros los chicos de Hecho en Casa. A usted en Casa siga llamando. No se preocupe, ¿verdad? Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más Acción BTV. ¡Nuestra gente! Lo que quieres es bailar. Si lo que quieres es bailar. Si tú quieres bailar. ¡Sapate, caracol! ¡Eh! Watanegi, consulú. ¡Eh! ¡Nunirá, niwanagas! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh!